Nos tocó muy duro, la verdad lo de Pipo es, nos tocó muy duro por todo lo que significa Pipo para el plantel, no solo como profesional, como persona y todo, entonces obviamente nos cambió, estamos viendo justamente de ver algún refuerzo ahí, obviamente el trero tiene que ser ya, tiene que venir ya y seguramente si va bien y estamos negociando con algunas posibilidades y si va bien seguramente ya se enterarán al transcurso de hoy y mañana pues quién va a ser el jugador que va a suplirlo porque pues es un puesto clave y fundamental dentro del andamiaje de nuestra institución y de cualquier equipo que quiera lograr grandes cosas. Estamos trabajando en Loerland pero por lo menos hoy nos hemos volcado, estamos buscando a ambos pero estamos hoy, hoy, hoy por hoy vamos a cobrarle prioridad al tema del arquero. ¡Gracias!